La 74 edición del Festival de Cannes de Cine se ha proclamado por todo lo alto, como la vuelta al cine más grande de lo que llevamos en el año. Tras una pandemia que puso al mundo en un completo stop, como si de una película de thriller o de suspense se tratase, Cannes ha reafirmado por 11 días su poderío, poniendo a todos los ojos del mundo en el glamour que lo caracteriza, en su alfombra roja, pero también ha servido como plataforma para reivindicar que el mundo cinematográfico aún sigue vivo, firme y en pie, no solo para entretener a una audiencia que ya está plagada de alternativas digitales, pero quienes valoran el trabajo de una industria confeccionada para los amantes del séptimo arte, tanto por los espectadores como por quienes lo hacen posible. Durante las jornadas pudimos disfrutar no solo de grandes estrenos mundiales de todos los rincones del planeta, aunque para la prensa y el mundo se posó bajo las luces del glamour con los mejores atuendos, las medidas sanitarias se llevaron con estricta regulación. Los participantes a los eventos debían estar con mascarillas en todos los recintos cerrados y además llevar su examen en mano en cada jornada. Este festival no solo marcó un antes y después del mundo cinematográfico, sino que se caracterizó por la integración y la protección del ecosistema. Promocionado a automóviles eléctricos, el gran regreso del cine mundial, también estuvo marcado por el compromiso adquirido a favor del medio ambiente y su protección. Una edición excepcional anunciaba el festival de sus primeros días y ha cumplido con todo lo prometido. Durante los 12 días del 74 Festival de Cannes, ha celebrado nuestro reencuentro con el cine a través de una gran fiesta internacional, cargada de descubrimientos, encuentros y momentos compartidos. Sobre el escenario del Grand Triatel Luminier, la maestra de ceremonias Doria Tellier ha recibido el jurado de los largometrajes, presidido por Spike Lee, compuesto por Matti Diop, Marilyn Ferg, Maggie Gillerhal, Jessica Hausner, Melanie Lauren, Cleber Mandoza Figo, Tahar Rahim y Song Kang-ho, para anunciar el palmarés del 2021. La inclusión fue uno de los platos fuertes en este festival, que intentan mejorar la equidad de oportunidades como lo comenta el mismo director Spike Lee. Hola, soy Spike Lee, estoy aquí en Cannes, el primer presidente del jurado en 74 años. ¡Eso es! En sus propias palabras, como el primer presidente de color en 74 años del festival. Para la sorpresa de muchos, la directora Julia Do Conor se alza como la ganadora del Palma de Oro por la película Titán. Un film que ya escandalizó a todos el pasado martes 13 por su provocadora propuesta. Nos introduce a la historia de una asesina en serie amenazada del fetichismo de las cuatro ruedas. La directora francesa Julia Do Conor, autora de crudo Julia Do Conor, quien ha declarado, hay mucha belleza, emoción por descubrir en aquel resulta inclasificable. Gracias al jurado por reclamar más diversidad en nuestras experiencias cinematográficas y en nuestras vidas. Gracias al jurado por dejar entrar a los monstruos. Posteriormente, el premio Grand Prix X-ACO fue para Gajeram Hero, dirigida por Ashar Fardihid Nº 6, dirigida por Juno Kuskamen. El premio ha sido entregado por el director estadounidense Oliver Stone. Afgar Fardihid Nº 6, recuerdo hace 36 años, tenía 13 años, y dirigí mi primer cortometraje con los medios que tenía a disposición. Desde entonces, no he podido parar de escribir y dirigir películas. A pesar de las presiones, sigo teniendo la esperanza de poder cuestionar la sociedad que me rodea y despertar las conciencias. El premio al Mejor Director se lo ha llevado Liu Kaga por Anit. El premio ha sido entregado por la actriz y directora italiana Valeria Golino. El premio al Mejor Guión ha sido ganado por Hamawuchi Ryusuke y Tamakasa por Dry My Car. El premio ha sido entregado por la directora y guionista británica Andrea Arnold. Hamawuchi Ryusuke ha declarado evidentemente deseo evocar el autor de la novela. que inspiró esta película. Haruki Murakami. También quiero precisar que no he escrito solo el guión. Tamakasa es guionista al tiempo completo, pero me incita constantemente al escribir. Estoy muy agradecido. Es una película muy larga, pero él siempre me animó a que llegara hasta el final con este proyecto. Quiero dar las gracias a las personas que han convertido este guión en imágenes. Si les ha gustado es porque ha sido bien interpretado, por lo que también quiero dar las gracias a mis intérpretes. Ellos han contribuido a una gran medida al éxito de la película. Por su parte, el director y productor guionista de cine independiente tailandés, Apishapon Wyshe Takul, ha declarado, gracias a nuestros equipos de Colombia, México, en los que ellos, quienes dedico este premio, Tilda Synton, Jane Balibar, Aime Reckle, vosotras me habéis hecho el mejor regalo espiritual. Tilda, hablamos mucho de este sueño, que aquí estamos. Eres uno de los seres humanos más extraordinarios. Me ha abierto el brazo en todo un lujo estar a tu lado. Así culminó con sus palabras. Así culminan 11 días de cine en los que el Festival de Cannes ha querido demostrar que se puede celebrar un festival de cine y devolver el glamour a la alfombra roja tras un año de ausencia, siguiendo las recomendaciones sanitarias y devolviendo al mundo la pasión por el séptimo arte. Si te ha gustado mi comentario, ya sabes, suscríbete a mi canal de YouTube Positiviva, donde cada temporada, cada día y cada semana, te traigo más comentarios de espectáculos, de cine, de las películas y todo lo que a ti te gusta. Suscríbete a mi canal Positiviva. Hasta la próxima.